Es una canción que hice muy especialmente para un amigo que lo considero como mi hermano, mi padre musical. Porque claro está que Dios me dio el talento, gracias a Dios, a la Virgen. Pero quien me enseñó a todas estas cosas que hoy día se hace y el público me aplaude, fue Poncho Zuleta. De todas maneras, compadre, lo quiero mucho, un abrazo en unión a todos los suyos. Y esta canción dice así. A mí me gusta una mujer que conocí, en circunstancias ajenas a mi voluntad. Y lo mejor fue que ella yo le prometí, que no sufriera porque yo la iba a cuidar. Y ella me dijo que sí, que no la fuera a dejar, ay que sí va a ser para mí, que no la fuera a engañar. Entonces le dije, por favor, quererte bastante es mi intención, quererte con todo el corazón. Y así nació el amor. Y hoy somos felices, y hoy somos felices los dos. Hoy somos felices, hoy somos felices los dos. Cuando la miro me palpita el corazón, le pico el ojo y ella me lo pica a mí. Cuando la beso siento un loco frenesí, que se apodera de mi cuerpo con pasión. Y compuse esta canción con el alma para ti, pa' que no te olvides de mí, si me voy de esta región. Recuerda cariño que este amor nació en una horrible situación, nació en un momento de dolor dentro del corazón. Y hoy somos felices, y hoy somos felices los dos. Hoy somos felices los dos, hoy somos felices. Allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, a donde viven los saruacos voy a ir. Que me conjuren junto con esa muchacha, y de regreso me caso por lo civil. Como estoy enamorado, invito a Poncho Zuleta, pa' que me cante la fiesta, cuando ya estemos casados. Después de la fiesta, volaré en un vuelo charter, con mi amor y en el rodadero con pasión. Será la luna y miel, seremos felices, seremos felices, seremos felices los dos. Seremos felices, seremos felices los dos, seremos felices. Vuelve y se la canto compadre. A mí me gusta una mujer que conocí, en circunstancias ajenas a mi voluntad. Y lo mejor fue que ella y yo le prometí, que no sufriera porque yo la iba a cuidar. Y ella me dijo que sí, que no la fuera a dejar, ay que sí va a ser para mí, que no la fuera a engañar. Entonces le dije, por favor, quererte bastante es mi intención, quererte con todo el corazón. Y así nació el amor, y hoy somos felices, y hoy somos felices los dos. Hoy somos felices los dos, hoy somos felices. Cuando la miro me palpita el corazón, le pico el ojo y ella me lo pica a mí. Cuando la beso siento un loco frenesí, que se apodera de mi cuerpo con pasión. Y compuse esta canción con el alma para ti, pa' que no te olvides de mí. Si me voy de esta región, recuerda cariño que este amor nació en una horrible situación. Nació en un momento de dolor, dentro del corazón. Y hoy somos felices, y hoy somos felices, hoy somos felices los dos, hoy somos felices. Allá en la sierra nevada de Santa Marta, a donde viven los arhuacos voy a ir. Que me conjuren junto con esa muchacha, y de regreso me caso por lo civil. Como estoy enamorado, invito a Poncho Zuleta, pa' que me cante la fiesta, cuando hoy estemos casados. Después de la fiesta, volaré en un vuelo charter, con mi amor y en el rodadero con pasión. Será la luna y miel, seremos felices, seremos felices, seremos felices los dos. Los seremos felices, seremos felices, seremos felices, seremos felices, con muchas cosas.